Música Música Hace uno en un lado, tiene impacto en el otro Y eso es lo que es un sub y baja Exactamente eso Música Pues que triste no, porque pues Que nos separe algo, una barrera Tanto como de aquel lado hay mexicanos Como de acá hay de Estados Unidos Y sentir algo así como que Como le hacemos para verlos y así pues no Música 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 Música